Estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores y en las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también y por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender, no solamente para saludar al alcalde no solamente para abrir la puerta del ministerio y no derivarle alguna dirección o encargarle con un asesor encárguese señores ministros de atender para que el alcalde sepa que es atendido y regrese a su población, regrese a su pueblo con algo concreto Y esto tendrá relación con lo declarado esta noche en Puno por Guido Bellido respecto a la permanencia del ministro Oscar Sea, vamos a escucharlo Yo considero que el presidente de la república a la luz de todos los hechos debe evaluar, debe analizar y también el presidente del consejo ministro y por supuesto así lo harán seguramente, hay que estar a la espera Yo no quiero lanzar ninguna propuesta en este tema porque nosotros somos la bancada oficialista y de todas maneras nosotros tenemos que mantener el respaldo al gabinete y eso es el acuerdo que tenemos como bancada pero sin embargo, sí pedimos a que el presidente de la república permanentemente vaya evaluando el desarrollo y el comportamiento de los diferentes ministros que componen el gabinete Permanentemente vaya evaluando, eso de la evaluación de los ministros los venimos escuchando, no es cierto, desde que asumió la presidencia Pedro Castillo ahí teníamos por ejemplo al ex ministro Silva, cuatro veces ratificado por el presidente ya se parece a lo que dice el congresista Jorge Montoya ya no es cierto que le van a dar un mes, un mes al ministro Condori A prueba La comisión de constitución aprobó el dictamen